El escudo y lema de la Universidad Nacional Autónoma de México cumplen 100 años este 27 de abril, tras ser creados en 1921 por el entonces rector José Vasconcelos. Estamos hablando de los años 20. En Europa, en buena medida en Norteamérica, existe la idea de una superioridad racial, la de los blancos o arios particularmente, en su esencia pura. Vasconcelos opone la idea de la raza síntesis o raza cósmica. La raza cósmica, que no son nosotros los mestizos, a diferencia de la supuesta raza pura, esta es una mezcla y por su diversidad constituye la fuente de la fortaleza de la nueva raza. Al actual escudo le anteceden siete versiones. El rey Carlos V de España autorizó en 1551 crear la primera Universidad de México y utilizar el escudo real. A finales de 1570 se creó un escudo propio de la universidad, modificado en 1595 con el otorgamiento de la sanción de real y pontificia a la universidad por el papa Clemente VIII. El cuarto se realizó en 1821 cuando el México Independiente nombró a la nacional y pontificia Universidad de México. Al año siguiente, ya con Agustín de Iturbide como emperador, la universidad se convirtió en imperial y pontificia. Tras la caída de Iturbide, se regresó a la identidad de nacional y pontificia. El sexto escudo fue creado bajo el liderazgo de Gavino Barreda, en particular para la Escuela Nacional Preparatoria y el séptimo y penúltimo data de la época de justo cierre en 1910. Fue entonces, en 1921, cuando el Consejo de Educación aprobó el cambio de escudo en los siguientes términos. Se resuelve que el escudo de la Universidad Nacional consistirá en un mapa de la América Latina con la leyenda Por mi raza hablará el espíritu. Se significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Sostendrán el escudo un águila y un cóndor apoyado todo en una alegoría de los volcanes y el nopal azteca. El conjunto se coronó con una banda en la cual se leía Universidad Nacional de México, cintilla reformada cuando el UNAM obtuvo su autonomía en 1929. Todos esos elementos, escribió el rector Enrique Graue, han dado identidad histórica a la comunidad universitaria. Los hemos sostenido e incluso defendido, añadió, como símbolos de la autonomía, de la libertad de pensamiento, de la convivencia cordial y de la responsabilidad que tenemos los universitarios con la sociedad. Es así como se cumplen los primeros 100 años de nuestra identidad.